¿Cómo están amigos de Escuelas de Caballos? Pues ahí nos vemos lo que es el Nienzo Charri, Pista Cruces Lo que es este 26 de diciembre En las carreras de caballos, Jaripeo y Bailongo Y recordando que por ahí en las carreras de caballos Habrá muchas cuadras de la región Y por ahí en el Jaripeo Habrá grandes ganarías como lo que es Rancho San Julián de Río Verde San Luis Potosí, Rancho El Potrillo De Carlos Aguilar Los Torazos de la Puesta de Llega de Pancho Torre Y por ahí Ginete de San Luis Potosí De Nuevo León y de Tamaulipa Y por ahí las agrupaciones tendrán Pensamos en las carreras de caballos Los cadetes de Juan y Rogelio Se vinieron los caballos Casi venían volando Hola que tal mis amigos Yo soy Rogelio Cruzotado Primera voz de los cadetes de Juan y Rogelio Pues en esta ocasión para invitarlos Este 26 de diciembre Al IESO Charro y Pista Cruces A la gran carrera de caballos Donde estaremos amenizando Todo ese bonito evento Allá nos vemos, saludos Y por ahí en la tarde noche en el Bailongo Los Haces de Nuevo León Amigos y amigas de Tamaulipas Nosotros somos Los Haces de Nuevo León Y queremos invitarte este 26 de diciembre Vamos a estar en el IESO Charro y Pista Cruces De Tula, Tamaulipas Enviando toda nuestra música No lo olvides 26 de diciembre te esperamos En el IESO Charro y Pista Cruces De Tula, Tamaulipas Se va a poner bueno Somos Los Haces de Nuevo León Los Haces de Nuevo León Y desde Meridito, Zacatecas Las lluvias del norte ¿Qué tal amigos? De saludar ¡Las lluvias del norte! Para evitar a toda nuestra gente de Tula, Tamaulipas Este domingo 26 de diciembre Al IESO Charro y Pista Cruces A las carreras de caballos De Jaripeo y Grandioso Baile No se lo pueden perder ¡Allá nos vemos! Recuerda a todas las personas que asistan Llevarse purebocas O sea, antimacterial Ahora sí Ahí nos vemos Una onda para escuelas y caballos Yo siento que los deliga Recuerda en este 26 de diciembre Traicionadas al Jaripeo Baile Y carrera de caballos Lo que es el IESO Charro Y Pista Cruces De Tula, Tamaulipas Ahí nos vemos Que no les diga mucho Y arremos el volcán